Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar haciendo un reto, el reto del maquillaje congelado y no sé qué va a resultar de todo esto, no sé qué onda con el resultado pero lo vi en internet, me pareció súper divertido y dije vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a arriesgar, no vamos a meter la pata y a resolverlo así que puse mi maquillaje en el congelador ok, me traje una olla oh my god pero aparte de eso, le puse adentro hielos así que está todo requete congelado vamos a ver, vamos a ver qué resulta de todo esto no morir congelada y bueno, voy a empezar directamente con The Real Tea The Real Tea es un producto que te ayuda a controlar la grasa es un tratamiento wow, está frío, helado y después de Real Tea pues viene Martini Prep que es también de Laura Sánchez, es un primer la botellita está helada y congelada así que voy a poner este primer por todo el rostro pienso que también estos productos es como chévere ponerlos fríos porque te ayuda como a controlar los poros de una vez vamos a ver qué resulta de todo esto está frío pero se siente súper rico acabo de notar que no puse primer dentro de la olla con hielo entonces voy a usar este que es un corrector de bogey como primer igual funciona vamos a ver cómo queda congelado en el párpado si está congelado y el siguiente paso es hacer los ojos y miren la paletita que voy a usar Arabian Nights de Sammy está toda empañada vamos a ver cómo funcionan estas sombras congeladas sellar el párpado con el primer tono que está acá saben que al tacto la sombra se siente fría pero ya poniéndola acá con brocha como normal y voy a irme con este tono este primer tono para la cuenca bueno les cuento que estoy haciendo como transición cuenca a la vez pero veo que está como como que acá no quiere pegar mucho la sombra y aquí tampoco la quiere difuminar y puede ser por el frío porque estas sombras no son así y ahora en el párpado móvil voy a poner este tono que es como beige, crema no, es más beige no, es un rosadito claro, perdón es un rosadito como nude realmente con la sombra no se siente nada de frío o sea es como si nada hubiera pasado sin embargo pienso que el tono que usé para acá está como un poquito parchudo porque algo si le pasó al corrector con el frío pienso yo voy a usar este delineador de Bardot de la línea Legend es un delineador negro sí, está helado se siente helado muy helado todavía sigo sintiendo el primer punto mmm, ven el tic en el ojo sí, está súper helado y se siente para adentro todavía lo siento está muy chistoso oh, miren el ojo me gusta mucho este delineador parece como delineador en gel yo no sé por qué no lo uso tanto pero sí, me gusta bastante tengo que decir que ay, está helado va perdiendo frío de este ojo a este ojo supongo que porque lo tengo acá en la mano y pues recibe calor pero aún así se siente frío ok, voy a hacer correcciones o las ojeras básicamente ay, sí está frío y está frío está frío pero siento que la barra es soportable y hasta chévere porque como que asemeja un poco esos rodillitos fríos que uno se pone en el rostro como para hacer masajes faciales y vamos con la base esta sí creo que me va a hacer llorar esta yo no sé si la pueden ver requete congelada y como es vidrio solo tengo miedo sí, está recongelada sí, está recongelada oh por Dios pero la textura sigue siendo la misma sí, se siente muy fría y esta está húmeda la humedecí primero y luego la metí entre la misma olla vamos a ver cómo se comporta esto bueno pues si está fría creo que la base ya en contacto con la piel como que pierde el frío o soy inmune no sé pero la esponja sí se siente como hielo acá abajo se siente muy fría muy fría se está como cuarteando la base en esta parte de acá no realmente no se cuarteó siento que esta parte como que se están delatando mucho los poros no sé si el frío y acá también no sé si el frío afectó al martini pues no es que yo vea que el cubrimiento de la base haya sido parejo como siempre ¿no? como normalmente es esta base siento que quedó como parchuda no creo que se vaya a dañar sencillamente cuando vuelva a la temperatura normal pienso yo que volverá a su textura cotidiana jejeje bueno y ahora voy a poner el polvo de dulce vela casi ni se ve para adentro pero bueno vamos a ver qué onda con este polvo si se si se siente el frío en la piel vamos a hacerlo tengo miedo de cada producto que me voy a poner no se siente frío se siente como difícil de distribuir como si la es que creo que es la base como si la brocha no pudiera rodar bien pegotosa pegotuda como como si como melcochita pero el polvo en si no se siente frío y definitivamente si la base se afectó porque en esta parte de acá quedó como un parche acá quedó como como si fuera una base ahí toda no sé como si hubiera puesto 10 capas ay que feo no me gustó no me gustó es la base la del problema pero creo que es como que a la base no le funciona el frío es eso vamos a hacer las cejas y para eso voy a usar este lápiz de Benefit Cosméticos que se llama Goof Proof voy a hacer las cejas con el lápiz de Benefit Cosméticos que se llama Goof Proof y yo lo estoy usando en el tono 3.5 pero también me sirve el 3 y ya vamos a ver que pasa con este lápiz y la mina y si lo siento frío ay si la mina está helada ay no si está fría pero como que con la fricción se va perdiendo el frío o será que yo me voy acostumbrando si se va perdiendo el frío aquí ya no está ya no está como la sentí primero que el impacto no aquí ya está como en su temperatura normal para contorno voy a usar el polvo que uso a diario que es el de Sammy y se siente helado realmente pero vamos a ver si pasa lo mismo que con los polvos de dulce vela que como que al ponerlo en el rostro no se sentía nada extraño efectivamente no se siente el frío si no pasa nada del otro mundo no se siente bien bien por ese lado voy a usar este labial que es el colorísimo en barra de boge y me faltan las pestañas pero es que se me han olvidado en todo este proceso oh si está helado me lo puse muy confiada y está helado si la barra del labial igual que la barra del corrector se siente helada en conclusión el maquillaje quedó bastante bien para lo que yo me esperaba realmente si la base tiene como una variación y por acá está como como que no no cogió directamente el color les voy a acercar yo no sé como lo vayan a ver ustedes pero en esta zona como que no no sé lo veo como parchoso y acá también en esta parte de acá siento que la base fue la única que como que se afectó de pronto también un poco el corrector el de barra ahora la barra de labios si ustedes vieron mi reacción fue como yo iba super confiada y como que si es fría estaba fría y corría un poquito más como con más dificultad que lo normal si pero de resto bien pasamos la prueba así que espero que les haya gustado este video cuéntenme si alguna vez ustedes han congelado sus productos de maquillaje o si por la zona de su país el clima en donde viven les ha tocado congelar productos y luego ponérselos super fríos no sé aquí donde yo vivo pues no se necesita eso es un clima como bastante normalito ni muy frío ni muy caliente entonces como que el maquillaje y los productos se mantienen normales pues nada nos estamos viendo en un próximo video que Dios les bendiga cuídense mucho chao chao que Dios les bendiga que Dios les bendiga